¿Qué tal Víctor? Te saludo con gusto desde el Estado de Puebla y aquí le presentamos la información más importante de la semana. El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, resaltó el trabajo del legislativo, asimismo señaló indispensable las áreas de trabajo, por ello se llevó a cabo la firma de instrumento jurídico que avala la entrega del inmueble El Mesón del Cristo como patrimonio de inmuebles históricos. De inmediato al llegar al gobierno gira instrucciones muy precisas de recuperar todos los espacios propiedad del gobierno del Estado y ponerlos al servicio de los poblanos. Recordarás Héctor, nuestro gran anhelo era tener un espacio adicional, un espacio digno para el Congreso Estatal, porque las oficinas realmente son muy reducidas. Y ahí me consta, insisto, porque fui diputado, que la gente de los distritos, desde presidentes municipales y ciudadanos, van a buscar a los diputados. La diputada federal Blanca Jiménez aseguró que la reforma laboral da la oportunidad de buscar un trabajo digno. Asimismo reitero que rumbo al 2013 buscará en el actuar del PAN liderazgo ante elecciones y acciones del partido. El resumen y la resolución se dictamina a más tardar en dos semanas, que como miembro activo de mi partido, como consejera estatal, como militante desde hace muchos años, respetaré parte de las decisiones y digo parte porque hay aspiraciones legítimas y que yo voy por el bien de mi partido. Voy porque vayamos unidos, porque vayamos fortalecidos, porque sí es posible y además decirte que el PAN hoy sigo considerando que ha sido y es el mejor instrumento para la sociedad. Y en otros temas te comento que la llegada de Audi ha sido uno de los temas de interés colectivo, así lo refiere el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya que esta armadora que estará ubicada en San José, Chiapa, será todo un detonante económico. Este es el municipio de San José, Chiapa, que cuenta con 8.000 habitantes y se ubica al noreste de la capital poblana. Región que vivirá en carne propia un detonante de crecimiento, la instalación de la planta Audi, un objetivo alcanzado por el gobierno del estado de Puebla y reconocido por el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa. Un momento muy complicado de la negociación, en donde Audi estaba tomando la determinación de si iba a invertir en México, o invertir en Estados Unidos, o en Alemania, o en Brasil. Estaban haciendo cuentas, estaban revisando cuáles eran los beneficios, las opciones en los diferentes estados y en los distintos países. Una inversión de 1.300 millones de dólares que impulsará el crecimiento económico y la creación de empleos directos. En donde estábamos enfocándonos en ser el principal clúster automotriz, ahí sí, en ese caso los ofrecí en lo que la ley me facultaba. Y me decían, los números no dan en la corrida, necesitamos un apoyo adicional. Y quiero decirles que convocamos a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Y que en esa ocasión vinieron a Casa Puebla a una reunión que, por supuesto, se mantuvo en toda la discreción del caso, por los acuerdos de confidencialidad que se habían firmado con Audi. Y que los diputados de todos los partidos, los coordinadores, dijeron, cuenten con nuestro apoyo, tengan la certeza de que estaremos donando el terreno, estaremos garantizando que haya infraestructura, estaremos autorizando los incentivos fiscales. Ante ello, legisladores reconocen la llegada de la planta e inversión. Asimismo, aprobaron la adhesión del Ayuntamiento de San José Chiapa al Convenio de Desarrollo, así como enajenar 460 hectáreas, términos en apoyos para el desarrollo. Construcción, instalación y operación. Un proyecto muy importante para el Estado de Puebla en sí, y pues es el apoyo que estamos dando desde el Congreso para que se instale esta empresa aquí en el Estado de Puebla, que fue un trabajo muy importante que se hizo desde el Gobierno del Estado, el gobernador Rafael Moreno Valle, también el secretario de Pablo Rodríguez Regordosa. Fue un trabajo muy fuerte donde se vieron muchas cuestiones importantes que se tenían que dar aquí en Puebla, y pues que a final de cuentas se ganó. Y el trabajo que se está haciendo del Poder Legislativo es ver los intereses de Puebla, no intereses como lo dice el gobernador, partidistas, sino para beneficio de los poblanos, y es lo que se está haciendo en esto de Audi, nos los plantearon los incentivos que se tenían que dar, y pues nos pareció, la verdad, muy apropiado. Sabemos que la empresa Volkswagen, desde hace años que se instaló, es la que mueve mucho la economía en el Estado, y estando Audi aquí en Puebla, pues va a ser lo mismo. Por otra parte, el sector empresarial ya prepara proyectos de sustentabilidad y construcción, refieren que empresas poblanas deben tener participación. Claro, como comentaba, nosotros tenemos especialidad en lo que también es desarrollo urbano, sobre todo es importante verificar cómo va creciendo las zonas de San José de Chapa, para qué, para plantear un plan de desarrollo a 30, 40, 50 años, pero, lógicamente, vigilado por especialistas en lo que es desarrollo urbano, y también lo que es impacto ambiental. Mira, yo lo veo positivo, lógicamente, como comenté, es un gran esfuerzo del gobernador, es algo que hay que reconocer, lo único que faltaría sería que nos sumáramos todos, todo el gremio de la construcción, lo que es colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, cámara de la construcción, cámara de consultoría, y tener un gremio consolidado, un gremio consolidado en Puebla, para poder, pues lógicamente, cumplir con todas las expectativas. Ante el crecimiento que representa la llegada de esta armadora, la BOAB y el Instituto Mexicano del Seguro Social, prevén la demanda de carreras y de mejores servicios de salud, ante el incremento del número de afiliados. Y con el anuncio de la confirmación de la llegada de Audi a Puebla, pues se está trabajando de manera que se tenga el recurso humano capacitado, que tenga los estándares internacionales, que es una de las características que estamos buscando, la planta académica, la infraestructura, las mejores condiciones para que en los años siguientes, aquí en Puebla, esté formado ese recurso. Y voy a plantear precisamente la necesidad de pensar en una infraestructura capaz de responder al reto, en primer lugar, de los propios trabajadores de la construcción que en esa zona estarán, y posteriormente al posible crecimiento, no solamente de Audi, sino de otras empresas adicionalmente. Finalmente, el gobierno del estado hace hincapié en la fortaleza que tiene el estado de Puebla para la inversión. Hasta aquí los acontecimientos de la entidad poblana, más adelante conoceremos todos los detalles acerca de la reforma laboral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!